Vamos agarrando pareja, se llama, se titula Sí, la mujer prohibida Vaya con sabor para el jefe del chino ¡Cota vamos! ¡Cota vamos! ¡Esta es! ¡Cota y música! Vamos a bailar con la mujer prohibida, tenés ¡Con la roca! ¡Con sabor! ¡Eeeeh! ¡Cota! Hoy nos acompaña la amiga en el presente, sí señor ¡Esta es la chica! ¡Agacha la pastilla! ¡Agacha la pastilla! ¡Sabroso! ¿Cómo dices? ¡Eeeeh! 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 ¡Traviesas de Don Manu Virene, sí señor! ¡Eeeeh! 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 especial para hoy, la voz, canta Pedro otra vez, como dice, verá que sabroso, como dice, vamos a bailar, buenas noches, lo bailamos con cariño, en esta tierra, venga suave, venga suave, la fiesta de Dormario, sabor, dale el sabor, verá que sabroso, verá que sabroso, buenas noches, para sonido de la bomba y sus tres bombazos, la pequeña Ferrandita con Viambera, y toda su banda, si señor, esa noche, y dice, sabor, seguimos gozando, verá que siga, 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 échale más sabor, el dos mil y pico, como dice, verá que guapa, baile bonita, baile, Ch Oscar Carlos, si les, Analito Velasco, coach Na chacando, si, prescription,万 constantines, dicen, 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 dice, 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 divadito, chale más sabor, el dos mil y pico, porque éste vieja, cariño, la con el grado dice, 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 etc. Ay, chale como dice, vamos a bailar Buenas noches Vaya más sabor La mujer prohibida hoy ¡Qué bonito! Mira como dice ¡Berrato! Hoy nos acompañan Simón y el famoso Sonuño La gente de Xochitl, saludo especial ¡Oye! La gente de San Gregorio ¡Oye, un saludo! ¡Adiós! Dando a puertinas, dando puertinas ¡Eso! ¡Sabón! Chupando tal, chupando tal ¿Cómo dice? ¡Sí! 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 ¡Aquíntica! La voz en barrio ¿Cómo dice? La gente de San Gregorio También, incluido aquí Y viene con potencia y palo, vea Y le ha traído el azúcar, vea Saludos para el famoso Tremendo C Le veamos un saludo, buenas noches Saludos para el Conil de la Cuarta de Ejército de Oriente Un saludo a mi compadre Conil Y mi compadito La Perra ¡Ay, qué perra! ¡Su cariño! ¡Aquí! ¡Ven a que se va a acabar, eh! La mujer prohibida hoy Pero, pero bailando alegre Ese es mi corazón, sí, señor ¿Cómo dice? ¡Ajá! Caminando, caminando y pensando en ti No hago otra cosa que pensar en ti ¡Bracos! ¿Qué me da miedo, brracos? ¡Mira que se acaba, eh! Valdegrito Mix, seguidor del Berraco y sonido de la miseria ¡Adiós, Alegrito Mix! ¡Esta noche! ¡Se va! ¡Va! ¡Chupé, chupé! ¡Va! ¡Von, pon! ¿Cómo dice? ¡Adiós, cariño! ¡Esto! ¡Hala! Es, 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 iiii ¡Gracias!